Baixata con Carlos Ponte lo más hermoso que vivís yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que yo trataré de olvidarte Y si quieres mi amor, no importa Te quiero morir sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor, nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que yo trataré de olvidarte Si quieres mi amor, tómalo Te quiero morir, pase lo que pase Es que te quiero Arriesgo mi corazón Por tu amor Ponte lo más hermoso Ponte lo más hermoso Que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que yo trataré de olvidarte Si quieres mi amor, no importa Si quieres mi amor, no importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Mi amor, mi amor Y si quieres mi amor, no importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Mi amor, mi amor Y si quieres mi amor, no importa Y si quieres mi amor, no importa Y si quieres mi amor, no importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas